Estamos adentro de esta cosa. Sigan. Oigan, pero no se ve, no le puedes poner luz para que se vea el video. Sigan. Se la acaban de regalar. No, pero sigan. Esperen, sigan. No, yo tengo una fobia a las... A las... Dios. Se va a ser carlos. ¿Qué es eso? Ay. Tengo miedo, Aline. Ok. A ver, graba. Va. Vean, los voy a guiar, los guiaré. El guía Carlos. Y los Aline ya se asustaron. Esto no es apto para niños, por favor. Miren, vean, aquí se maneja el satélite. Y la resbaladía, ¿dónde está? Está por allá. Pero la resbaladía da bastante miedo. De hecho. Vamos. Miren la base, perdón. Aquí llegó Joan. Y el hit se pegó. Y me voy a bajar por aquí. Igual te has sentido el miedo. Está bien recio aquí. Está bien recio aquí. No, 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 no Gracias.